Josué capítulo 1 versículo 2 dice lo siguiente Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, digan conmigo ahora, para que nunca nos olvidemos esta palabra clave, ahora Pues levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel A mi me sorprende porque la Biblia narra un incidente donde Dios le da una orden muy puntual a Josué Respecto a conquistar la tierra y le dice ahora que Moisés acaba de morir, este es el momento exactamente No le dice tienes que conquistar a partir del mes entrante o a partir del lunes o a partir de mañana Sino que le dice ahora, este es tu momento Yo me imagino que si yo recibo de parte de Dios una orden tal como ahora hasta el cosa Yo no pediría una confirmación Yo no estaría diciendo Señor que me lo digan dos o tres ángeles Cuando yo sé que es el ahora de Dios significa de que es ahora No es el ahorita mexicano, es ahora No es el dentro de un rato argentino, es ahora Porque yo he descubierto acá que cuando alguien te dice ahora, no es ahora El ahorita es más cerca que el ahora Y si te dicen ahorita, ahorita significa que posiblemente lo hagan pero tampoco es el ahora Pero este es el ahora de Dios, el realmente, el disparador o la largada para que comience tu momento, el ahora de Dios Yo estaba leyendo que hay una palabra que se llama momentum Que tiene que ver con el impulso divino que en ocasiones nos llega en la vida Como un ímpetu Que si no lo hacemos ahora quizás no vuelva a pasar esa oportunidad de nuevo en nuestras vidas Momentos que a veces pasan por nuestras vidas y son fracciones de segundo Que cambian nuestro destino para siempre Todos hemos tenido esos momentos Donde por fracciones de tiempo, de segundos o de minutos De pronto nuestra vida se altera completamente Yo recuerdo algunos momentos particulares de mi vida personal Yo recuerdo cuando una vez iba caminando por una avenida grande en la capital de Buenos Aires Y vi un teatro y arriba decía el nombre del ministerio Ese teatro terminaba siendo una iglesia Y de pronto veo que me entro por el lobby del teatro Y veo que el pastor está terminando su servicio saludando a mucha gente así desde la plataforma Y yo me metí a ese teatro, hice la fila, agarré la mano del pastor Yo tenía 16 años, 17 años Agarré la mano del pastor y le dije Yo soy el hombre que usted tiene que contratar Y él me dijo, ¿y qué haces? Le digo, yo hago de todo, diseño gráfico, hago dibujo Pero yo quiero trabajar con usted Yo estaba desempleado Y entonces como no le soltaba la mano Él hizo así y me subió Nadie haga eso conmigo porque yo le suelto la mano Pero él me hizo así y me subió Y le dijo a su secretario Fíjate qué es lo que sabe hacer porque lo veo decidido Ese mismo día conseguí trabajo solo por darle la mano al pastor Y por muchos años, trabajé allí por varios años Yo diseñaba una revista cristiana Un día él entró a mi camerino debajo del teatro y me dijo Hey, flaco, ¿sabés cantar? Le dije, sí Yo no sabía cantar, todavía no sé Pero yo siempre tenía miedo de que mi momento se pase Yo digo, ¿qué tal si nunca más me lo vuelven a preguntar? Así que lo que me preguntaban, sí Y me dijo, bueno, cantá Y pasé a cantar Y había escuchado en una campaña un cantor de coros Que decía siempre, mi mayor Así que lo primero que me salió, mi mayor Y empecé a cantar Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Y ese día el pastor dijo, ese debe ser tu ministerio Un mes después me dijo, ¿sabés predicar? Sí, dije Y salí con mi predica de aquel entonces, Noemí Que me la había aprendido de memoria Mi momento Algo empezó Dios a gestar en mí, a germinar Porque no dejé pasar mi momento Reconozco cada uno de ellos Esos momentos que pasaron una sola vez en mi vida Recuerdo el momento que fui a una campaña De un evangelista llamado Carlos Anacondia Y ahí conocí a Liliana Ella era una de las sugieres de la campaña Digo, si yo no hubiese pasado por esa campaña De no haber ido esa noche A lo mejor mi destino hoy sería diferente Estaría casado con una mujer fea De 75 años ¿Quién sabe qué hubiese pasado? Pero yo aproveché mi momento Recuerdo el momento que con Liliana ya casados Fuimos a una estación de radio Y le dijimos al director Queremos hacer un programa radial para los jóvenes Porque no sabemos qué hacer Y queremos hacer algo por la juventud Y él dijo, tengo un espacio a la una de la mañana No era lo mejor, era la una de la madrugada Y trabajábamos muy temprano Pero dijimos, ¿qué si pasa nuestro momento? ¿Qué si nadie nos vuelve a ofrecer un espacio En los medios de comunicación? Quizá esta sea la punta del iceberg ¿Qué tal si aquí comienza nuestro ministerio? Y no nos estábamos equivocando Y comenzamos allá por el año 91 A la una de la madrugada hacer un programa de radio Que luego terminó en esas cruzadas Que empezaron a llenarse los estadios de todo el país Porque no dejamos pasar nuestro momento Y yo tengo una palabra hoy para los que dicen ¿Y cuál es mi momento, pastor? ¿Cuál es el momento que se va a alterar completamente mi destino? El salmista David supo decir En tus manos, Señor, están mis tiempos O sea, todo lo que me va a pasar Las conexiones divinas La gente que voy a conocer Todo lo que va a pasar en mi vida Ya está en tus manos Es como que Dios ya sabe hasta cuando nos vamos a equivocar Dios dice A fulanito esta puerta se le va a cerrar Se va a desviar un poco del camino Se va a poner de novio con una persona equivocada Pero después va a reflexionar Porque yo voy a darle un cachetazo divino Y va a redireccionarse Lo voy a ayudar Lo voy a conectar con la gente correcta Aquí va a tener una nueva oportunidad Más allá se va a desviar un poquito Pero lo voy a meter otra vez aquí Dios sabe exactamente cómo serán nuestros tiempos Y eso es lo extraordinario Que todo está bajo control Y podemos mantener la paz ¿Sí o no? Porque Dios sabe que en sus manos están nuestros tiempos Para cada falla Dios prepara una misericordia Para cada decepción Una restauración Y para cada cosa injusta Dios preparó una reivindicación Aún cuando las cosas no salen mal Y decimos ¿Por qué me pasa esto? Dios está armando tu momento Está armando el momento Donde cambia el resto de tu vida Yo me iba a dedicar a ser carpintero Porque yo dije No soy bueno en nada No soy bueno para estudiar No tengo capacidad Así que yo estaba convencido Que iba a ser carpintero Y Dios se las ingenió Para valerse de un accidente Un día yo con 16 años Estoy cepillando una madera así En algo que se llama justamente Cepilladora Estoy pasando una madera Y como todo adolescente Abro la boca así Y me distraigo Y meto los dedos en la cepilladora Y entonces uno de los dedos El índice Literalmente voló De mi mano derecha Ustedes dirán ¿Y cómo le crecieron nuevos dedos? Son los mismos Y el dedo anular Quedó colgado de los tendones Alguien vio mi dedo Lo envolvió en una toalla Es horrible que les cuente esto Pero ese fue mi momento Envolvió en una toalla Con hielo Me tomó la mano Con el dedo que me colgaba Con otra toalla fría Y me llevó al hospital El diagnóstico era Que me los pudieron coser Otra vez los dedos Nunca me quedó del todo bien La mano derecha Pero allí en el hospital Yo le dije al Señor Si tú me das de nuevo La movilidad de mi mano Yo voy a dibujar Que es el talento Que yo había abandonado Voy a volver a dibujar Voy a servirte con mis dibujos Y allí en la cama del hospital Debido a un accidente Dios había cambiado El destino de mi vida Si ustedes me dijeran ¿Y cómo llegaste a la catedral? ¿O cómo Dios te puso A predicar en distintas partes Del mundo? Una de las razones Puede ser Aquella mañana En que metí los dedos En el lugar equivocado Dios se valió De ese momento Para que yo Accediera a un nuevo nivel Estoy hablándole A los que dicen No puedo entender Por qué en mi vida He pasado momentos Tan duros Tan difíciles Pastor No me digas Que la muerte De mi ser querido Me va a ayudar en algo Yo no estoy diciendo Que Dios mató a alguien Para que te ayude Pero Dios Si se vale de esas cosas Para generar bendición Y transformar Lo que era malo En cosas buenas ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Leí la historia De un náufrago Que en el medio De una isla Viendo que nunca Lo iban a rescatar Se armó una choza Una casa con paja Y eso lo salvaguardaba De las tormentas Y de lo que podía ocurrir En la isla Y un día Cayó Un rayo Y le quemó Le incendió la choza Y no había más paja No había más De esas plantas secas Para armar otra Así que él se arrodilla En la arena Y maldice Y dice Esto es lo único Que me faltaba Esto demuestra De que Dios no existe Porque ya que estoy náufrago Por lo menos Tenía un techo Y ahora se me está incendiando En poco más de media hora Vienen los guardiacostas Y él se sorprende De que lo encuentran Y dice ¿Cómo me encontraron? Por las señales de humo Que usted empezó a mandar Descubrimos que había Alguien vivo Entonces a veces Hay cosas que empiezan A salirnos mal Y no sabemos Por qué nos salen mal Y Dios trastorna Esas cosas malas En que sea Nuestro momento específico ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? Y yo quiero declarar hoy Que a partir de este mes Vienen nuevos vientos Nuevos tiempos para tu vida Que alguien me diga Amén por favor Porque ha llegado El tiempo De tener misericordia Porque el día Porque el plazo Ha llegado O sea la Biblia dice Que así como hay tiempos malos Hay tiempos de favor Que vienen hacia Nuestras vidas Nosotros con mi esposa Hemos pasado tiempos Muy difíciles Que alguna vez les conté De hambre De no tener que comer De soportar Las críticas De pastores Pero también Hemos tenido Tiempos de favor Tiempos en que Hemos experimentado Como decían Nuestras viejas Las vacas gordas ¿No? Nuestras viejas decían Preparate que vienen Las vacas flacas Pero después vienen Las vacas gordas No eran vacas Por ahí eran unas tías Que nos venían a visitar Pero él decía Preparate porque vienen Y uno siempre decía Vienen tiempos Aquí no Aquí son todas delgadas Las mujeres Hablo de mis tías Pero siempre uno decía Vienen tiempos malos Y después vienen tiempos buenos Y yo no sé Si exactamente Espiritualmente Eso ocurre Pero sí estoy seguro Que hay tiempos Que Dios decreta Que son tiempos de favor Para tu vida La Biblia dice En el salmo Que acabamos de leer Aquí que viene El tiempo nuevo El tiempo de favor Vienen épocas buenas Y está en nosotros Saber Cuál es El momento exacto Para comenzar a volar O subir a un nuevo nivel El saltamontes Tiene un cuerpo aerodinámico Y estaba leyendo Que el saltamontes Espera a veces Por horas Horas y horas Que venga un viento De atrás Exactamente un viento Un clima Que a él lo favorece Para que él Él está como atento A la señal De la oportunidad Y cuando el viento Es exactamente correcto Lo que el saltamontes Necesita Él salta Y puede migrar Millas y millas Porque hay un viento De cola Que lo va llevando El saltamontes No salta A menos que se vea En peligro Si no No salta En cualquier momento Espera el clima exacto Así como el que va a surfear Está con su tabla ¿No? El que barrena Está con su tabla De surf Y de repente Cuando viene una ola Dice Ahora es el momento Y si se tira antes Se pone debajo de la ola Si se tira después La ola pasó Es un momento exacto Uno tiene que estar atento Cuando Dios nos dice Este es tu momento Porque los vientos Han cambiado Yo tengo una palabra Una primera palabra Que les quiero regalar hoy A ustedes como congregación El Espíritu Santo Me ha dicho Que este avivamiento Que están moviendo Que este mover Donde sentimos la gloria La presencia Es un mover Que trae una nueva época Para los que se congregan En esta iglesia Época de favor De bendición Donde los vientos Empiezan a soplar a favor Lo que no ocurrió en años Te va a empezar a ocurrir A partir de este mes Yo lo declaro Lo decreto Y lo profetizo Los vientos Empiezan a cambiar Tiempo nuevo De incremento Épocas de puertas Sobrenaturales Que se abren Nueva época En tus relaciones Afectivas Esta le va a gustar A todas Nueva época En tu bolsillo Ahora A Dios solo Lo limita Una sola cosa Hay una sola cosa Que Dios no puede actuar Que lo limita Ustedes dicen Pero Dios es poderoso En todo No Hay algo que lo limita Dios tiene un talón De Aquiles A Dios no limita Tu falta de fe Cuando alguien No tiene fe Dios no puede actuar Dios dice Dice la Biblia Pedir la lluvia En tiempos de primavera Normalmente En gran parte del mundo Durante la primavera Llueve Porque la Biblia diría Pedir la lluvia En tiempos de primavera Si igual va a llover Lo que la Biblia Está diciendo es Yo he decretado lluvia La lluvia tipifica El favor de Dios Yo he decretado lluvia Pero si no la pides Si no estás dispuesto A recibirla Y crees que la vas a recibir Aunque llueva No te vas a mojar Aunque el favor de Dios Venga Nada va a pasar Si no crees Que va a pasar Por eso antes de avanzar En lo que yo quiero decirles Necesito vuestra complicidad En esto Necesito que todo el mundo Este entendiendo Lo que les diga Y aun los que están Mirando por televisión De verdad creen Que los vientos Están soplando a tu favor Si o no El viento cambia La persona que tenía Crisis sentimental Y decía Yo me enamoro siempre De los hombres equivocados Me gustan todas las locas A mi Siempre me enamoro De las peores Siempre Tengo mala suerte Porque así era mi mamá Así era mi abuela Así era mi tía Y parece que los vientos Siempre están en contra De pronto se decreta Una palabra como esta Y Dios dice Viene el tiempo Del favor Sobre ti Viene el tiempo Donde el plazo Como dijo el salmo Se ha cumplido Entonces de pronto Tú dices Empiezas una nueva relación Y aunque uno tiene Todo el bagaje Del pasado El lastre De cargar Todo lo que Ocurrió mal Dios dice Quiero que te despojes De eso Porque quiero que tomes La palabra La lluvia viene Sobre los miembros De la catedral de cristal Entonces una palabra Miren Ustedes están diciendo Dante Hoy te dispusiste A alentarnos A todos nosotros No Soy el mismo pastor Que hace dos semanas atrás Predicó sobre fuego Extraño Soy el mismo hombre De Dios Que ora cada semana Sobre cada palabra Y el Espíritu Santo Me dice Habla de mi santidad Dile que si están tocando La santidad Con manos inmundas Les quitaré el favor Ese es el mismo Dios Que me dio este mensaje Y me ha dicho Dile a mi pueblo Que viene el tiempo De mi favor De los vientos a favor Yo estoy soplando La bendición La unción La gloria ¿Cuántos creen en ese Dios? Aleluya Santo Y ustedes dicen No, pero que lo que Yo estoy atravesando Es muy grande Es como que le dijeran David ¿Cómo vas a pelear Con Goliat? Es demasiado grande Para ti Ya sé Por eso es imposible Errarle la piedra Porque es muy grande El problema Es imposible Que Dios No lo destruya Porque ese problema Surge Si al pastor Le cortaron los dedos Y gracias a eso Direccionó su destino Yo no sé Lo que Dios Va a hacer conmigo Pero yo estoy seguro Que no voy a desaprovechar El momento Que Dios Se está preparando Para mí Los vientos Soplan a tu favor Y cuando el viento Sopla a tu favor No es una brisa La Biblia dice Que cuando el Espíritu Santo Vino Al aposento alto Era como un viento Huracanado Cuando el viento De Dios Sopla a favor Lo tienes de cola No sé si han viajado No sé si han viajado En avión Pero cuando uno Viaja en avión Y el comandante Dice que los vientos Están de frente Un vuelo de una hora Puede tardar una hora y media Pero cuando hay viento De cola Un viaje de una hora Puede transformarse En 45 minutos En 40 minutos Porque el viento Ayuda a que todo Este a tu favor Vas a firmar un contrato Y el favor de Dios Está allí Y aunque te quieran estafar Dios no lo permite Dios te abre los ojos Te alerta La gloria de Dios Está en tu vida Aleluya Santo La Biblia dice Que hubo tres años Y medio de sequía Déjenme que les diga esto Tengo dos cosas Muy puntuales Para decirle Pero no puedo llegar Si esta palabra No entra Si esta palabra No nos No se hace carne Nosotros Si hay aquí gente Que dice Bueno Simplemente Él lo dice Para que nos pongamos felices Este mensaje No es para ti Pero si tu dices Yo quiero una palabra Que me revolucione Que me cambie El destino de la vida Préstame atención A esta información La Biblia narra Que hubo tres años Y medio de sequía En Israel Y entonces De pronto El profeta Empieza a orar Por agua Elías empieza a orar Para que llueva La historia Es muy conocida En un momento Elías Siente de parte de Dios Que viene la lluvia Dice Y sucedió Que la séptima vez Esta está en Primera de Reyes 1844 Y sucedió Que la séptima vez Perdón Él dijo Que una nube Tan pequeña Como la mano De un hombre Sube del mar Y dijo Sube Y di acá Prepara tu carro Desciende Para que la fuerte lluvia No te detenga Por alguna razón Elías dijo Yo ya estoy Escuchando la lluvia La historia dice Que era una palmita De una nube Chiquitita ya No eran truenos Ni relámpagos Era la palma De una nube Y Elías le dice Acá corre Empieza a correr Porque te va a atajar La lluvia Se te va a atascar El carro Con la fuerte lluvia Que viene Uno diría Se ve que a este hombre Le afectó el calor De tanto estar en el monte Si ni siquiera va a llover El clima está Extraordinario Pero él ya había empezado A escuchar Los sonidos Que los vientos Estaban cambiando Cuando Dios te trae Una palabra Como la que hoy Te estoy trayendo Y te digo Iglesia Los vientos Están cambiando Para tu economía Para tus finanzas Personales Y las del comercio Cuando te digo Los vientos Cambian para tus sentimientos Los vientos Cambian para tu Tu familia Tú tienes que empezar A escuchar Un sonido diferente El sonido De la abundancia El sonido De la prosperidad El sonido De la lluvia Que tus mejores días Están por llegar Y entonces Va a haber gente Que te diga No, 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 no Es imposible Lo que te dijeron Es imposible Porque el diagnóstico Dice Que tienes cáncer Y si el diagnóstico Dice que tienes cáncer Te vas a morir De cáncer Porque eso Lo dice el médico Y tú dices Si, es muy probable Que eso lo diga el médico Pero yo he oído En mi espíritu Que los vientos Están cambiando Y que viene Una fuerte lluvia De salud Y de sanidad Aleluya ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Los vientos Están Direccionando A mi favor Entonces tú escuchas Los sonidos nuevos De la abundancia El sonido de la salud De la restauración El sonido del ascenso Tú puedes sentirlo Muy adentro En otra ocasión La Biblia dice Que Dios dijo En Segunda de Reyes 3.17 Abran zanjas En todo este valle Óyame por favor Porque aunque no vean Viento Ni lluvia Aunque no vean viento Me interesa que me oigan Abran zanjas Preparen pozos Está en la Biblia Segunda de Reyes 3.17 3.17 Iglesia Catedral De cristal Hispana Abran pozos En tu familia Prepara pozos Porque aunque no veas Viento Aunque no veas Ni siquiera Lluvia Dice la Biblia Este valle Este pozo Se llenará De agua El Espíritu Santo Dice ¿Cómo te estás preparando? Yo te cambio los vientos Pero yo te quiero decir Que voy a enviarte Una bendición Sin señal Sin advertencia No vas a ver nada Todo va a estar igual Vas a llegar Y tu marido Va a tener la misma cara Con la que se levantó Esta mañana Y el mismo aliento A zombie Pero Yo no te voy a dar señales Porque algunos creen Que salen con la unción así Y quieren volar Y no Yo sé que hay gente Que sale Abre la billetera Y dice A ver si mágicamente Me apareció No Todo va a estar igual No va a haber señal No va a haber advertencia En el mundo natural Pero si tu oyes Los sonidos de la abundancia Yo te digo Dice el Señor Que esta semana Tus estanques Se llenarán de agua Y el agua Del río De Dios Va a correr ¿Cuántos lo creen? Díganme Amén Sin señal Sin advertencia ¿Saben lo que es eso? Alguien que no deja de comer Pero empieza a adelgazar Alguien que en el trabajo Lo siguen tratando mal Pero Dios ya en el ámbito espiritual Lo esta elevando Lo esta promoviendo A un nuevo nivel Sin señal Sin advertencia De pronto empiezan a cambiar Eso es cuando Eso ocurre cuando el clima de Dios Empieza a cambiar en tu vida Dios dice Algunos van a sentir la lluvia O van a ver una nube Como la palma de una mano Otros no van a ver nada Van a decir Pastor yo no veo nada Pero sin señal Sin advertencia En un día que te levantas En pijama así Y vas en chinela Amargado como siempre No acá En otras iglesias Hay gente así Y abres el buzón De allí Boom Va a estar el cheque Que estabas esperando Y tu ni siquiera Vas a estar preparado Para festejar Va a decir No lo puedo creer Si Pero como paso Si yo ni siquiera Oré Sin señal Sin advertencia Yo voy a llenar Tus estanques de agua Voy a llenar Tus estanques de agua Dice el Señor Aleluya Ahora ¿Cuántos quieren Que los vientos Realmente cambien Para su vida? Díganme Amén Dos cosas Que les quiero contar hoy Quiero que se lo graben En las tablas De vuestro corazón Que lo aten al cuello Esto me gustaría Decirle a mis hijos Algún día Cuando yo esté muy viejito Y me esté por adelantar En el camino A la eternidad Decirle Estas dos cosas Que les voy a decir La primera Que aparte Es una promesa de Dios No es una esperanza Que por ahí A lo mejor Es una promesa Dios trae favor Para tu futuro La Biblia narra Que Ezequías En cierta ocasión Estaba muy enfermo En lo que se presume Era culebrilla Actualmente No había cura En el momento Se sentía Que estaba a morir Y llamó a un profeta Para que le ore Y va a ocurrir Algo extraordinario Aquí en la Biblia Que mientras que lo leía El Espíritu Santo Me decía Díselo A mi iglesia Porque va a empezar A ocurrir esta semana Así que ahora sí Los que tengan Biblia Acompáñenme En Segunda de Reyes Capítulo 20 Versículo 1 Segunda de Reyes Capítulo 20 Versículo 1 Dice lo siguiente Segunda de Reyes Está después del primer libro De Reyes Por si alguien No sospechaba Segunda de Reyes Capítulo 20 Versículo 1 Dice Oigan En aquellos días Ezequías cayó enfermo De muerte Esto se los conté recién Y vino el profeta Y le dijo Así dice el Señor Isaías Pon tu casa en orden Arregla la herencia Porque de cierto Vas a morir Y no vas a vivir Entonces Él volvió su rostro Hacia la pared Ezequías El que estaba enfermo Y dijo Señor Te ruego Que te acuerdes De como yo anduve Delante de ti En integridad Delante de tus ojos Y Ezequías Lloró amargamente Claro Le dijeron Que se iba a morir Y aconteció Que antes Que Isaías Hubiera salido De la casa Volvió a la palabra Del Señor Y le dijo Dile a Ezequías Así dice el Señor He escuchado Tu oración He visto tus lágrimas Y aquí te sanaré Vas a subir A la casa del Señor Y te voy a añadir 15 años A tu vida Ahora Présteme la atención Por favor Se está por morir El profeta viene Y dice Si efectivamente Te estás por morir Amoroso el profeta Pero mi enfermedad Es de muerte Así es Y el Señor Me dice Que te diga Que pongas Las casas en orden Que le hagas La herencia A tus hijos Que saques A tu suegra De la casa Mientras vivas Haz todos los arreglos Que un hombre De bien puede hacer No me quieren La suegra Pero es un chiste Es una broma Yo la asamo mucho La mi suegra La quiere un montón Y vive en Argentina Pon tu casa en orden Porque te vas a morir Y en ese momento El que estaba sentenciado De muerte Por Dios Porque Dios Lo había dispuesto Se vuelve su rostro Hacia la pared Y empieza a clamar El profeta No alcanza A salir del templo Del sitio Cuando él Logra que Dios Cambie la opinión Ezequiel Empieza a decir Señor Yo sé que mi abuelo Fue un hombre malo Yo sé que mi papá Tampoco fue un buen hombre Pero yo derribé Los altares paganos Yo siempre fui fiel Siempre te serví Siempre he hecho las cosas Yo sé que no soy De lo mejor Pero tenemos una historia Juntos Tenemos una historia Juntos Y le empezó a recordar A Dios Lo que él había hecho Las semillas Que él había sembrado Y Dios dice No solo te voy a sanar Sino que te voy a agregar 15 años más A tus días Pudo haberle agregado Un año Y estaba bien Pudo haber dicho Te doy dos años Te dice Te voy a dar 15 años más O sea Más de lo que Él imaginaba Porque estoy recordando Que es cierto Lo que me estás diciendo Has andado en integridad Y como has sembrado Una buena semilla Yo te quiero bendecir Y le agrega 15 años A su vida No 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 No